Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Panorama. Les saluda Priscila Pérez y estos son los temas que tenemos para ustedes hoy. Hoy se realizó la primera prueba en la ruta completa de la línea 1 del metro de Panamá, obra que tiene un 94% de avance. El presidente de la República, Ricardo Martinelli, acompañado del candidato presidencial por cambio democrático José Domingo Arias, la expresidenta Mireia Moscoso y el ex vicepresidente Tomás Altamirano Duque, así como otros funcionarios del metro realizaron la travesía a una velocidad de 31.5 kilómetros por hora. Una primera prueba que se hizo de modo manual, quiere decir que el conductor iba con el control completo del tren. En los próximos dos o tres meses ya terminaremos de instalar el sistema automático, quiere decir que el tren va a ser controlado desde el centro de control. Tenemos una torre de control completa con todo tipo de computadoras, pantallas, etc. Y en medio de este evento, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, evitó dar una cifra del costo que tendrá el pasaje para usar el servicio del metro y, entre otros temas, explicó por qué se escogió a la empresa Sonda para que administre el servicio de recargas y tarjetas de este sistema. En los metros son subsidiados en todos los países del mundo. Los metros no se hacen para ganar plata. Los metros van a estar subsidiados. Esta obra se va a entregar en el mes de febrero. En los metros son subsidiados en todos los países del mundo. Los metros no se hacen para ganar plata. Los metros van a estar subsidiados. Esta obra se va a entregar en el mes de febrero. No hace lógica que la misma empresa que tiene las tarjetas de Metrobús, que es la empresa Sonda, sea la misma empresa que le dé servicio al metro. Yo no creo que los panameños vamos a tener en nuestras carteras bastantes tarjetas, una de Sonda, una del Corredor Norte, una del Corredor Sur, una de la Terminal de Álvaro. Y el ministro de Economía y Finanzas, Fran de Lima, se refirió durante el recorrido al proceso de licitación de las líneas 2 y 3 del metro de Panamá, así como el costo de la línea 1. El costo de la primera línea está por el orden de 1.800 millones, ahora con la extensión hasta San Isidro va a estar por el orden de 2.000 millones de dólares más o menos la construcción de la primera línea del metro. Nosotros como gobierno vamos a dejar licitado la segunda línea del metro, que es la que va hacia el este, hacia la 24 de diciembre, y seguramente la próxima administración también iniciará lo que es la tercera línea, que es la línea Panamá Oeste, que también contempla la construcción del cuarto puente sobre el canal del lado pacífico. Y en otro tema, la expresidenta Mireia Moscoso, quien acompañó al presidente durante el recorrido en el metro de Panamá, dijo que su apoyo a las obras que adelanta este gobierno no se debe interpretar como respaldo a la candidatura de José Domingo Arias y restó importancia a quienes piden su renuncia del panameñismo. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando yo dije respaldo al presidente de la república, le di mi respaldo, que las obras son buenas, es porque las obras están ahí y lo que hemos visto hoy es fabuloso. Personas que se le van a levantar a las 6 de la mañana y a las 7 ya están en su trabajo. Estas son las obras que uno tiene que decirle al pueblo panameño que son buenas, pero no ponernos a discutir. Si cada vez que yo hablo, entonces yo estoy respaldando o no estoy respaldando. No, yo no voy a renunciar. Yo fui la que después de la muerte del doctor Arias salí a inscribir este partido. Tuve 15 años dirigiendo el partido y no me voy, aquí me quedo. Si quiera que me voten, pero yo no me voy. En materia deportiva, este viernes 15 de noviembre empieza la ronda de repechaje de los equipos de Europa, que tiene como duelos centrales los partidos entre Portugal y Suecia, así como Francia y Ucrania. Estos son encuentros de ida en la lucha por los últimos cuatro cupos que quedan en Europa para el Mundial de Brasil 2014. Cierro hoy con información de farándula. El cantante Justin Bieber pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter por haber usado una bandera argentina como escoba durante el concierto que ofreció el sábado en el estadio River Plate de Buenos Aires. Bieber aseguró que la gente tira cosas al escenario durante el show y las saca para que nadie salga lastimado y agregó que cuando vio el video, vio un corpiño y pensó que era una camiseta y que nunca haría nada para faltarle el respeto a los argentinos. Ahora damos un vistazo a lo que publica la prensa este viernes. En Panorama, busque detalles del recorrido en el metro de Panamá. En Economía y Negocios se publicará un reportaje sobre el costo de esa obra. Y en deportes arrancan las semifinales del torneo Apertura de la LPF. Como un viernes sin ellas, no es viernes. No deje de buscar la revista. Mañana en la prensa se llegó a la parte final de Panorama. Y también recuerde darle seguimiento a los temas que les presentamos aquí y otros en Prensa.com. Que tengan excelente tarde esta mañana. ¡Gracias!